¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Fernanda Darley. Y yo soy Jorge. Y continuando con la semana dedicada especialmente a los desayunos, ¿qué nos vas a preparar hoy? Vamos a preparar los deliciosos chilaquiles con cecina. Deliciosos. Los sustanciosos. He aquí el señor de los desayunos. Es el gran desayunator. Amigos, y si ustedes vieron el video de ayer que Jorge hizo un omelette tipo huevos revueltos, o sea, porque de omelette no tenía nada. Bueno, ese video lo grabamos hoy en la mañana. Como se pudieron dar cuenta que ayer, si vieron el video, estábamos todos horrendos. Y la agarré, la agarré dormida. Sí. La agarré, la agarré dormida. Sí. Y este desayuno lo estamos grabando el mismo día. A la hora de la comida. Pero a la hora de la comida. Ahorita ya son las 3 de la tarde, 3 y media de la tarde. Entonces vamos a grabar. Y esto... Lo que pasa es que los chilaquiles pueden ser desayuno, comida, hasta cena. Porque es una comida muy completa y muy sabrosa. Sí, bueno, puede ser desayuno, almuerzo, comida, hasta cena tempranera, porque sí es... Un poco pesado, pero no. Lo primero que vamos a ocupar son las tortillas. Esas tortillas las cortamos en la mañana. Son tortillas de maíz. Y las dejamos que se orearan. Miren cómo están como tiesas, como secas ya. Eso nos va a ayudar a que se dure más rápido y queden mejor. Y no absorben tanto aceite, ¿verdad? Exactamente. Para hacer los chilaquiles. Obviamente necesitamos aceite para freír. Suficiente aceite. Y para la salsa que yo voy a preparar para los chilaquiles, vamos... Bueno, yo voy a ocupar 3 tomates verdes medianos. Me encontré un jitomate rojo también, se lo voy a poner. Chile verde al gusto. Y cebolla. Yo me encontré esta, miren. Es una cebolla de cambray, se la voy a poner. Y obviamente un diente de ajo. Ahorita se me enseñó que aquí está, un dientecito de ajo. Lo voy a llevar al fuego. Cuando empiece a hervir, contamos 5 minutos y ya está lista. Y para esta salsa también vamos a utilizar caldo de pollo. Y también vamos a ocupar cecina. Esta cecina nos la trajo mi hija que fue a Puebla y la compró en el mercado de Cholula. Venden una cecina deliciosa ahí. Ay, sí, en el mercado de Cholula está buenísima la cecina. Todo, todo. Todo, todo. No nada más la cecina. Bueno, esto lo pueden cambiar. Pueden usar pollo deshebrado, pueden usar huevo revuelto, huevo estrellado. Chuleta de cerdo, bistec de rey. Lo que le quieran poner de proteína o de acompañamiento a sus chilaquiles está perfecto. Y ya para servir vamos a necesitar cebolla fileteada, crema y queso. Puede ser queso fresco, queso cotija como este. Vamos a empezar friendo los totopos. Esto ya lo han visto otras veces. Verificamos la temperatura del aceite con un totopo y ya. Si empiezas a echar burbuja quiere decir que ya está. Entonces ponemos nuestros totopos y vamos a dejar que se frían. Ya en el momento en que empiezan a dejar de hacer tanta burbuja y cambian de color quiere decir que ya están. Pero vean que rápido se están haciendo porque las tortillas las dejamos hoy en la mañana oreando. Entonces están secas, secas. Casi duras. No tienen humedad. Entonces se fríen inmediatamente. Quedan doraditos, crujientes y no absorben tanto aceite. Entonces es fantástico hacer así los chilaquiles. Miren como ya están cambiando de color. Sí, estamos en tiempo real. No está editado este pedazo de la freidera de los totopos. Y miren como ya no está burbujeando. Es que ya están. Ya. Y van para afuera. Sí, los vamos a poner en una rejilla para que se escurran. Uy, voy a la ruca. Uy, voy a la ruca. Ya terminamos de freír los totopos. Les voy a enseñar, miren que bien quedan. Y miren como se escuchan, que están súper dorados. Bien crujientitos y deliciosos. Y aquí están escurriendo el exceso de grasa. Miren los jitomates ya hirvieron 5 minutos. Y los vamos a echar a la licuadora. Esto obviamente hay que hacerlo con cuidadito porque es muy caliente. Va a ser una salsa verde roja. Sí, es una salsa verde roja. Le vamos a poner sal al gusto. Ya saben que como usamos sal de mar le ponemos un poquito más. Y un chorrito de agua. Las salsas que hagan para, que no sean para chilaquiles, no se les pone agua porque queda suficientemente aguada. Pero como nosotros los vamos a hacer para chilaquiles, vamos a ocupar un chorrito de agua. Y a moler. Bueno, ya está lista la salsa y la vamos a regresar a la olla donde hervimos los tomates. Para mantenerla bien caliente y nos ayuda a aflojar un poquito los chilaquiles. Sí, no le vamos a agregar aceite para freírla porque ya los topos pues ya llevan mucho aceite, ¿verdad? Sí, nada más vamos a confirmar la sal. Está bien. Miren amigos, aquí ya tenemos tres juegos trabajando. En la cazuela de allá está la salsita que está un poco espesa. Yo creo que ahorita le vamos a poner caldo. Aquí está el caldo de pollo que va a empezar a hervir. ¿Y por acá qué tienes, Jorge? Tenemos un sartén con un poquito de aceite porque vamos a freír la cecina. Nada más que esté bien caliente. Listo, vamos a poner la cecina que se fría. Este está rapidísimo. Bueno, y en este momento si ustedes no van a hacer sus chilaquiles con cecina, es el momento que hagan su huevo revuelto, su huevo frito, o que pongan a calentar unas salchichas, o lo que le vayan a poner a sus chilaquiles. Y es el momento. Miren, ya que está bien dorada nuestra cecina, la volteamos y ya casi estamos terminando. Ya estamos listos. Amigos, si ustedes pudieran oler esto. Uy, no. Dios mío, de verdad. Bueno, esta cecina ya está. ¿Vienen bien doradita? Bien sabrosa. La reservamos. Esto que tiene la sartén aquí pegadita, sabe delicioso. Ahorita nos va a ayudar a darle más sabor a nuestros chilaquiles. Miren, amigos, como la salsa nos quedó un poquito espesa, vamos a usar este caldo de pollo que ya está hirviendo aquí. Y le vamos a poner un poco para hacerlo un poquito más caldosa la salsa. Yo creo que está bien, ¿no, Fernanda? Sí. Un poquito más, le vamos a poner un poquitito más, nada más. Un cucharón más. Porque los chilaquiles, acuérdense que absorben la salsa. Sí. Y este caldo lo vamos a seguir calentando porque les vamos a enseñar el modo de hacer otros chilaquiles que también quedan deliciosos. Listo, vamos a empezar con los primeros chilaquiles. Nada más que agarre un poquito de temperatura y el sartén. Bueno, ponemos nuestros chilaquiles ya en el sartén caliente. Totopos. Ponemos nuestros totopos en el sartén. Y en ese momento le vamos a echar salsa. Joder, ¿cómo? Ahí están los chilaquiles. Y los sarténamos un ratito. Y esto nos va a ayudar a despegar todo el sabor que dejó la cecina ahí. Ponemos un poquito más de salsa para que queden muy bien estos chilaquiles. Un minuto y medio, dos minutos nada más y ya están listos. Los pasamos al plato donde vamos a servirlos. Y miren nomás si está chulada. Y ahora para servir, ponemos su cecina. Suficiente. Crema. Queso rallado. Unas rodajas de cebolla para el aliento. Riquísimo. Y ya para rematar, ¿qué les parece un poquito de frijoles a un lado? Son frijoles machacados. Son frijoles de la olla machacados. Pero si los quieren hacer refritos, pues más bueno. Bueno, esto ya está. Miren esto. Esto está increíblemente delicioso. La otra versión que vamos a hacer es en un plato hondo. Entonces también vamos a poner chilaquiles. Bueno, totopos aquí. Yo les digo chilaquiles a los totopos. Le vamos a poner primero salsa. La misma salsa que ocupamos para los otros chilaquiles. Así, bastantita salsa. Caliente, todo debe estar caliente. Y después en esta salsa, ¿qué cree que le vamos a poner? El caldo de pollo. Esto lo pueden hacer con caldo de res. Ay, sabe delicioso. Sabe. Así los hace mi mamá. Es la versión de mi suegra. Y luego encima un poquito más de salsa nada más para aquí. Sí, y son caldosos. Esto ya es la versión como caldosa de los chilaquiles. A los que les gustan los chilaquiles aguaditos. Bien caldositos. Vean qué delicia. Igual queso, crema. Y su cecina. Y cebolla y cecina. Queso. Yo no le voy a poner crema porque no me gusta la crema. Pero vamos a poner queso y cebolla. Y un pedazo de cecina. Por aquello de no te entumas. Los chilaquiles caldosos están suculentos. Sí, hay que dejarlos que se afloje un poquito la tortilla y queda riquísimo. Y ahora sí, ¿qué sigue? La probadera. Y ahora sí la probadera de estos suculentos chilaquiles. Estos son los crujientes. Los que hicieron el sartén. Ajá, vean esto. Aunque ya se remojaron un poco con la salsa. Es que estamos con los de la foto y que no sé qué. Amigos, estos chilaquiles están... Levantamuertos. De verdad que están levantamuertos, eh. Se los garantizo. Y con frijoles y con cebollitas. Todavía están ligeramente crujientes. Pero en lo que le tomamos la foto y eso. Pero si se los comen al momento, quedan todavía crujientes. Aunque sí se van aguadando. Pero es que así deben ser los chilaquiles. Sí, no, están suculentos. Miren este chilaquil con su pedacito de cecina, queso, crema. Y la salsa quedó picosa, pero sabrosa. O sea, no molesta lo picante. Como luego decimos, pica rico. ¿Ves? Prueba. Está buenísimo. Y por acá tenemos los chilaquiles caldosos. Que esta versión es invento de mi mamá. Pero ella generalmente lo hace con carne de res. Este, con caldo de res, perdón. Con caldito de res y pedacitos de carne de res con la que hizo el caldo. Por ejemplo, retazo con hueso o algo así. Con su caldo. Y esto está como para... ¿Pero para un domingo? Para... Para que se vayan de parrón del sábado y el domingo se los preparen. Para eso está. Ay, sí. Miren esta tortillita doradita y aguadita al mismo tiempo. Están buenísimos. Creo que me gustan más estos. Amigos, caldosos, así como los hicimos que les echamos un buen cucharón de caldo de pollo. Están, están increíbles. Increíblemente buenos. Está aquí la fila. Come y le das la vuelta. Voy. Fórmate. Delicioso. Y esto es una salsa con caldito y sabe delicioso. No, con caldo de pollo, oiga. No, 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 no. Yo no sé qué... Creo que me gusta más con caldo de pollo, pero con caldo de res, sabe, oiga. Con lo que tengan. Con lo que tengan. Ahora, a Fernanda no le va a gustar, pero háganme una trampita. Si no tienen, háganme un poquito de caldo de pollo con Nor Suiza y póngale un chorrito. Ah, con, sí, con caldo de pollo en polvo, sí. Con caldo de pollo en polvo. Y también queda... Sí, es para darse un gusto nada más. No, estos caldoces están para curar una buena cruda, ¿eh? Para morir. Fernanda, va. Pero estos, digamos, los tradicionales chilaquiles, no le piden nada a los otros. Solo que los otros se antojan más como para una buena cruda. Esto es para un buen almuerzo. También quedan suculentos. Los chilaquiles es el platillo mexicano suculento que a todos, todos amamos y nos encanta y es delicioso. Y luego se lo acompañamos con la victoria. Hasta la victoria. Y estos así con sus frijolitos machacados, el queso, todo, todo combina perfecto con una cebollita. Yo no sé cuál el hijo. Y los caldosos, es que depende de la ocasión. Mita y mitad. Los caldosos para... Ay, para cuando hace frío que tienen ganas como de almorzar algo caliente, una sopa o algo caldoso, está buenísimo. Esto es para un buen almuerzo, para durar todo el día, ¿no? Ay, sí. Y los caldosos están suculentos también. Delicioso todo. Vean, cuando decimos caldosos es porque tienen este delicioso caldo con la salsa. Es una sopa de tortilla alquilaquil. Es una sopa de tortilla alquilaquil. ¿Qué tal con la victoria? Amigos, esto es delicioso. Es arrebatador. Esto es mexicanísimo, súper delicioso. Esto es uno de nuestros platillos favoritos de los mexicanos. Unos buenos chilaquiles. Oigan, y esto aparte, esto está tan delicioso que no es necesario que le agreguen cecina, ni pollo. Un huevo. Y claro que con un huevo frito así, con la yema rota, eso es mi favorito creo. Pero así solitos, sencillitos, es que están buenísimos, buenísimos. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan el dedito arriba y suscríbanse con el dedito abajo que dice Suscribirse. Y no olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. Esperen, esperen amigos, todavía no se vayan, esto aún no termina. Nada más queremos decirles que el próximo domingo 9 de abril del año en curso, de este año 2017, porque tal vez ustedes lo están viendo... 2018, 2019 o cuando ya. Sí, este domingo 9 de abril a las 8 de la noche vamos a estar transmitiendo nuestro primer en vivo aquí en YouTube. Así que estén pendientes. Ok, entonces nos vemos el domingo 9 a las 8 de la noche. ¡Sí, qué emoción!